Dice que le prestaba carteras y todo, entonces mismo nos quedamos ahí nada más. Nosotros conseguimos un número. ¿A qué? Ya, más. ¿De Mimi? Agafamos a Mimi. ¿Qué ha querido eso? Pero ahora sí, en exclusiva, nos vamos hasta Argentina. Porque ahora ha sido muy polémica todas las declaraciones de Mimi. ¿Quién es Mimi? Es la pareja del primo hermano de Marcelo Tirri. El Tirri. Así es, del Tirri, el famoso Tirri, que para todos lados, que siempre viaja y está al lado de Marcelo. Esta prima Brunella es la que se llevaba muy bien con Milet. Tengo el metido en la eneste, ¿no? Se la reinaba, dice que le prestaba carteras y todo, entonces mismo nos quedamos ahí nada más. Nosotros conseguimos un número. ¿A qué? La llamó a la famosa Mimi. ¿Qué ha querido decir? Porque en el programa Lan dijo como que ella sabía muchas cosas. Así que la llamamos y en exclusiva, para América Hoy, declara a Mimi la enemiga de Milet. No, no, no. Agárrense, doña Martita. Agárrenlo. 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 No se calla nada. Y es que luego del escándalo que se armó entre Milet Figueroa y Mimi Alvarado en el cantando, la novia del Tirri, primo de Marcelo Tinelli, sigue lanzando toda su artillería contra la peruana. ¡Así que pásenle la voz a doña Martita! ¡Asumare! ¿Pero qué jugada horrenda le habrá hecho Milet? ¿Qué es lo que no nos puede contar? Pues lo único que sabemos es que su enfrentamiento con Milet inició en las grabaciones de los Tinelli, el reality que grabó Marcelo y toda su familia. ¿Pero qué habrá pasado realmente en esa familia? Para no quedarnos con las dudas, chapamos el celular y llamamos a la misma Mimi. Sí, señores, desde Argentina y en exclusiva para América Hoy, habla una de las protagonistas de esta broncaza familiar. Después hablamos, porque la verdad, ni siquiera con los medios de aquí estoy hablando, son cosas también que tengo que manejar delicadamente, son cosas también que tengo que manejar delicadamente, así que yo después, después hablamos. Mucho, tengo mucha info, entonces no quiero mezclar todo. Mucho, tengo mucha info, entonces no quiero mezclar todo. Ya tengo la prensa de aquí y no quiero involucrarme con la prensa de Perú. Antes tengo que también hablar con otras personas, porque hay muchas internas y no quiero abrir la boca más de la cuenta porque me conozco. ¡Asu! ¡Ay, que a su Mimi se refiere! ¿A que tiene que hablar con el mismo Marcelo? ¡Qué cosa! Lo cierto es que ayer Milet se hizo la loca en el programa y multiplicó por cero a la prima de Tinelli. ¿Pero qué será eso terrible que Mimi les abría a Milet y que aún no puede contar? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, aparte, bueno, ¿por dónde se pesa? Es Milet y es la verdadera bella, ¿no? Es como que me quedé en rojo. Pero lo que ha dicho es, Mimi dice como que no la entiende, como que no... Como que no la lee. No la lee aún. Pero qué raro decir eso, ¿no? Porque alguien que pasa contigo como parte de la familia política, sábados, domingos, ya casi un año, y tú no la lees, es como que no la pasa. Y aparte que al inicio eran muy amigas, porque la misma Mimi cuenta que ella peinaba a Milet, que le prestaba sus cosas. ¿Qué pasó en el verano? Algo pasó. Para que Mimi se distancie de esa manera y para que le duela, porque ella dice que le dolió, incluso se quiso ir del viaje. Y que ella quiere ver bien a Marcelo, pero... Sí, Milet. Sí, Milet. Pero ojo al piojo. Acá Milo Figueroa está cometiendo un gravísimo error. ¿Por qué? ¿Qué error? Porque el problema de Punta del Este, Marcelo lo confirmó efectivamente que hubo un problema. Es decir, esa vez que hubo ese viaje que hicieron en familia para grabar el real. O sea, Milet dice, yo no sé nada. Es su imaginación. No, Milet, por ahí estás por el mal camino. Porque qué va a pasar cuando salga el reality o cuando Mimi se anime a hablar un poco más y de detalles de que efectivamente hubo un encontrón, hubo una pelea. Es decir, según Milet, ahora nos quiere hacer creer de que hubo nada y eso no es verdad, según lo que dijo Lan en ese momento con los involucrados. Señora, salvo que Milet le pida a Marcelo que corte esa parte. Y nunca sepamos... El reality, el dueño es Marcelo. Entonces quedarían pésimos los conductores de Lan porque dicen que ellos tenían información, les enviaron videos y conversaciones en ese momento. Pero lo que a mí me llama la atención es lo siguiente. Acá Mimi dice varias cosas. Yo pateo por el lado de Marcelo. ¿Cómo? Yo quiero quedar bien con Marcelo. ¿Qué le sabe, Mimi, a Milet Chigueroa? ¿Será acaso algo relacionado con el tema de la santería que dijo en algún momento? O quizás hay algo más en mí que está sembrando la semilla de la desconfianza. ¿Pueden repetir, por favor, señor director? No, acá hay algo. Acá hay algo. Póngalo. No, porque la verdad, ni siquiera con los medios de aquí estoy hablando. Son cosas también que tengo que manejar delicadamente. Son cosas también que tengo que manejar delicadamente. Así que... Hay cosas. Yo después, después hablamos. Mucho, tengo mucha info. Entonces no quiero mezclar todo. Mucho, mucho, tengo mucha info. Entonces no quiero mezclar todo. Ya tengo la prensa de aquí y no quiero involucrarme con la prensa de Perú. Antes tengo que también hablar con otra persona, porque ahí hay muchos internos que no quiero abrir la boca más de la cuenta porque me conozco. Aquí, aquí vamos por partes y cucharadas. Primero quiero decir una cosa. La tal Mimi, la tal Mimi sabe muy bien de reality. Ella conoce reality. No se dan cuenta cómo responde toda ambigua. No se dan cuenta. Pero el rey de los reality está a tu derecha. Por eso, por eso. Que no diga el rey de los reality. Yo tengo la lectura acá. A ver, a ver. Primero que, Janet, tú estás equivocadita. Pero está bien, quiero escucharte porque, Rafael, por favor, desequivócame. Me estás diciendo que Mimi quiere quedar bien con Tinelli. Si ella quisiera quedar bien, ella quedaba callada. No iba a estar peleando con su pareja en el reality. Pero Rafael, quiero... No escuchaste lo que ella dijo, porque ella dice acá, yo pateo para el lado de Marcelo. Yo apoyo a Marcelo. Yo veo por los bienes de Marcelo. Es decir, para Mimi, todo es Marcelo. Lo está diciendo ella, no yo, ojo, Rafael. Pero así empieza, ella está lanzando de poquito la carnada. ¿Qué piensas que es reality o es real esto? No, ese es el recontra real. Ella no se iba a estar metiendo con la novia, con la pareja de Tinelli. Jamás. Ella sí está aprovechando la situación, haciéndose más famosa. Obviamente. Jaland del protagonismo para ella. A mí ya me comienza, jalando el protagonismo. Esta es una estrategia en los reality, jalar el protagonismo. Ella sabe que es la que vende en Milet. La que vende en ese reality y Milet, en los jurados. Y obviamente que ha apuntado bien. Pero yo me pregunto una cosa, compañeros, acá. Y a usted también, señor, en casa. Le hago la siguiente pregunta. Y es que acaso Mimi es tan poco inteligente para dejar entrever que sabe muchas cosas de Milet Figueroa sin tener nada bajo la manga. Porque yo que Marcelo, perdón. Yo que Marcelo, como pareja de Milet, que la difamen y que no tenga nada, yo la quito de mi círculo de amistad. Es decir, no me interesa que sea la prima, la enamorada del típico, de quien sea. Si yo veo que está alguien hablando, que sabe algo de mi pareja, yo automáticamente le escribo y le digo que sabes. Chicas, por favor. Porque lo sé en público. A ver, si es que me quieres realmente, dímelo a mí y no lo haga público. Dímelo a mí. Pero recordemos que hay un reality por medio. No sé. ¿Cuándo va a salir el reality? ¿Cuándo salen los chinnelli, papá Armando? Los tienen así, todavía no están. ¿Cuándo salen? Entonces les explico, eso es vendiendo toda la primicia, el show, para que tenga interés en ver la serie. Sí, sí, será el capítulo en el que se pelean, en el que algo pasó a Punta del Este. Pero están calentando. Pero también acá, ¿será acaso, acá hay otra hipótesis, ¿será acaso que acá hay una mano que mueve todos los hilos, digamos que un titiritero que dice, Pimí lanza esto, Milet lanza lo otro, que vengan luego las hijas, que vengan luego la ex, la otra, que vengan la... Es decir, habrá cámaro en la mano que mueve la cuna. ¿La señora Martita? No. No metas a la señora Martita. No, estoy preguntando. No, no, no. No, 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 no. Pero, Ed, te le estoy preguntando. Pero, hermano, ¿por qué ella va a decir? Te refiero a Marcelo, Edson. Te refiero a Marcelo porque Marcelo es productor. Al programa no le está yendo nada bien y que estas peleitas por medio punto le suben. El rating del cantando está en un punto, más o menos. Pero si no cantan nada. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!